Después de un gélido fin de semana en el que la temperatura bajó considerablemente en este polo turístico, el invierno sigue y para el día de mañana o pasado mañana se espera la afectación del frente frío número 22 con características de estacionario, el cual se estima provocará dentro de las próximas horas lluvias y chubascos en el litoral de la península de Yucatán y gran parte del sureste mexicano, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, las condiciones climatológicas para Cancún, según la Dirección de Protección Civil en el Estado, serán de cielo medio nublado, un ambiente caluroso durante el día, pero en la noche se prevé la disminución de la temperatura alcanzando los 17 grados centígrados.